¿Qué tal amigas, amigos? Buenas tardes. Esta es una edición más de su programa Tres, tres generaciones, tres criterios. Y pues como siempre, en esta tarde, Luis Abora Guilherme Pérez de Benjamobis y nuestro buen amigo Ness, Ness en Texas de Noticias Benjamensas, su servidor y amigo Francisco Camarillo López de el suroeste de Guanajuato. Y como siempre, pues con toda la actitud, como siempre, puestos, prestos y dispuestos a hacerlos pasar a ustedes un buen rato. Engrigia, en comentarios y hasta en cuazas que vamos a estar echando como siempre. Y pues, sin más preamuro, adelante Luis Raúl. Bueno, ¿con qué arrancamos a ver Ness qué? No, pues te dieron la bola de aquí, ¿por qué me la avientan? Pues yo creo los que... Pero no hay con cuál empezar. Pues arranquemos con el tema del pan y... A ver, hoy estoy viviendo muchos comerciales por ahí de pan, está la panadería de la calle Morelos, está la panadería de la calle Juárez, ¿o a qué pan se refiere, mi buen amigo? Pues el que sale y no se vende ni uno. A cenar y compra el pan. Ni la marca pan. La marca pan no. No, 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 no. Es el comentario, es medio local. No, es un momento complicado para la acción nacional. En todos, no solo en el municipio, yo creo que a nivel nacional, creo que no han podido acentuarse como una... una oposición con credibilidad, que era su misión. A nivel nacional, no era su misión, ser la oposición, ser el contrapeso del presidente, ser una oposición respetable, y simple y sencillamente, no lo han logrado. ¿Qué está pasando? En acción nacional hay buenos y excelentes políticos, muy preparados, pero la verdad, la verdad, no han podido... No se han encontrado, no se han encontrado como oposición, no han encontrado ese punto donde la gente realmente les crea que son lo contrario a gobierno federal. En este caso, por decir, este personaje, Ricardo Anaya, por tocar, por decir un ejemplo... Siniestro y nefasto para acción nacional, es siniestro y nefasto. Exacto, o sea, no se ve, bueno, se ve su mismo trabajo de antes de 2018, sus mismos discursos, su misma forma de hablar, ahora le está queriendo meter un poquito dentro de darse baños de pueblo, y la gente simple y sencillamente no les cree. ¿Qué pasa a nivel municipal? Más exactamente, algo similar, ¿no? La gente ya no cree en los baños de pueblo, la gente ya no cree en esas fotografías con la gente en la calle, la gente ya conoce a los candidatos deseantes, y ya saben a qué se dedica, quién es pueblo, quién no, quién realmente ha apoyado, quién no, creo que eso ya no va a funcionar actualmente, los baños de pueblo. ¿Tú cómo ves? Pues, mira, yo creo que algo que sí quiere la gente es salir de nuevo. En el caso de Biseira, que por ahí no he visto que ha andado muy activa en estos días aquí en el municipio, que ya se la asiste que empezó, a la muchacha la ven como un perfil joven y fresco, que es lo que también quieren mucho los ciudadanos. Ya por lo menos dicen que sean otros perfiles, pero también hay perfiles jóvenes que son bien huevones, como la de Federal, y este, y tú ahorita no hay ni qué hacer. Creo que la van a querer que ni se arreme. Yo si fuera candidato, ¿y para qué quiero eso no? toca este tema basolo, el tema principal de la semana, justamente, que es la aún diputada, Jessica Cabrón. Aún diputada. tú fuiste solo, tú viste que había gente enojadísima, curiosa, que hacen sacando solos planes de las orejas, pero ahí van a dar algo también interesante, porque si fuimos a la rueda de prensa, no lo olvidarán. Fue, no, 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 la economía se ha ido. Pero aquí lo importante también, ya también vino la contraparte. O sea, si son bien buenos para señalar y hacer y qué, pero que ellos también que han hecho. O sea, no nada más puede estar diciendo oposición y que tampoco se te vea el trabajo. O sea, lo que también dicen es que, por ejemplo, que Job es un buen elemento y que hace buenos posiciones y todo esto. ¿Pero qué trabajo trae detrás? O sea, es precandidato a la diputación local por Morena. Ajá, pero se quiere ver trabajo, o sea, qué participación ha tenido con la ciudadanía, en qué cosas de sentido social está participando, o sea, ¿dónde está ese...? No nada más es el partido y la relación que tengas con la militancia, sino también un trabajo de cara a la ciudadanía, que eso es lo que dicen, a ver, el joven trae con qué participar, pero también qué trabajo lo respalda con los ciudadanos. A ver tú, que lo conoces más. Pues mira, no he tenido mucho documento con la ciudad de Abasolo y creo que Morena en Abasolo siempre ha sido tan variante, siempre ha sido opaco. Lo platicábamos en programas pasados y Morena se levantó en Benjamín, pues gracias a a Abasolo en 2018, si no sería igual que en Abasolo actualmente. Creo que justamente por eso llega Jessica Cabal, independientemente de si está bien o está mal, yo la verdad desconozco un poco de la política abasolense. Siento que tanto el Comité Nacional como el Estatal no confía todavía en los perfiles de Morena Abasolo, no confía en su poder político, en su estructura política, por eso tuvieron que abrir las puertas a Jessica. Vi la conferencia de prensa, fueron 12, 15 minutos de desacreditar a Jessica y a su esposo, el exalcalde, fueron 15 minutos donde no se dijo ni una sola propuesta, no se dijo ni una sola mediación, pues simplemente para decir a Jessica es esto, 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 y váyanse a diablo todos. Yo así lo sentí, lo sentí extremadamente agresivo, lo sentí extremadamente violento, tal vez la calentura del momento, la calentura de todo eso, ¿no? Pero mira, también los que ha tenido un rato en México también vemos las cosas de una manera distinta, porque también vemos que también tienen que ser personajes que tengan poder de convocatoria, o sea, puedes poner a alguien, y si nadie va a ver de qué es lo que sea el más que para el partido sea así, con la gente no hay ningún tipo de afilidad, es lo que está pasando ahorita con muchos de los candidatos de la acción nacional, que los pusieron por de brazo y ahorita no levantan nada, nada, le están haciendo su lucha, están aprovechando las bánimas de sus puestos gubernamentales, pero no van a poder aprovechar eso hasta el 6 de junio, entonces tienen que moverse ya, ahora, dijeras, no, pues es que el panorama se te presenta interesante, pero se ve en jodido en todos lados, se ve en latiznada, está para llorar, es un lugar para llorar, son unas lágrimas, o sea, todos son unas lágrimas, un valle de lágrimas, una suelta para todos, no, 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 y esta, mira, ahí te va, ¿qué pasó ayer? El día de ayer, este, por ahí, se hizo hincapié en muchos ciudadanos que eran quejanos de que había un mariachi en la calle de Morelos y que lo tenía un regidor, pues, este, a todo, a todo lo que da, que las patrullas pasaban y como si no escucharan nada y el mariachi todo lo que daba, y, ¿y qué pasa? que eso no lo toma bien la ciudadanía, y es que van tres, caramba, van tres, sí, pero, el nivel de que por tener un cargo público todavía vivimos en el tiempo en el que no hay repercusiones, pero, por eso, o sea, pasó lo de la sienda de Morelos andaluna, que haya sido que nadie ha sido, la gente pasó eso, pasó eso, después que acusaron de acá en una comunidad, acusaron al señor presidente, ahora, maestra, mal de él, y las que no nos hemos dado cuenta, y lo peor es que toda maltratada, no, para decirnos, a ver, los comentarios, el señor regidor, a movimentar más, es como, veniente, como sociedad, como estamos, como ven, como sociedad, como estamos, que las personas que nosotros elegimos, para, bueno, no a ellos elegimos, sino, a quien depositamos la confianza, a quien se la depositan, a ellos, como, como, partes de su planilla, que parece que lo están haciendo a propósito, porque no es el único, no es la única polémica azul, hay otra, en una dependencia, también, que está, está intentando operar bastante, entonces, parece que se están poniendo a pies dolitos, en vez de sumar, en vez de sumar a un proyecto institucional, ok, yo lo entiendo, tal vez, ya va a resalida, tal vez no les tocó nada, en esta, en esta ocasión, con el partido, tal vez, este, no hay una continuidad, no apoyan al proyecto, institucional, no hablo de, del candidato, yo lo entiendo, a veces, entre los partidos, aunque sean el mismo color, no te llevas, pero mínimo, apoyan, con linaje, al partido, y ni eso, pueden hacer actualmente, menos, no lo golpetees tú mismo, cuando le duelen, no le des a la madre, sí, no ayudes, compadre, no me duelen, con esos amigos, para que quieran enemigos, ah, pero eso sí, ya están viendo, a ver, donde quedan, en la próxima administración, no, por eso sí, hay que quedar, bien con el candidato, para ver qué onda, yo creo que, yo creo que, le están haciendo, la chamba, a los otros candidatos, le están haciendo, la chamba, por eso, usted no ha entendido, que eran dos regidores, eran dos regidores, eran dos regidores, nada más, que se acusa, principalmente a uno, porque era, era su caso, pero, el otro iba a ir invitado, como usted, y es dando peca, el que le agarra la pata, pero bien, lograr aquí también, a ver, qué sería, en esta situación, porque, yo tengo, tuve acceso a información, donde vi, que realmente, la policía, hace su trabajo, o sea, la policía, si fuera a verificar, que no estuviera ruido, y que esto, y si van a emitir, un boletín de prensa, para hablar sobre la situación, y se esfumó, o sea, al final, me diría, como en el tema, de la tequilera, si tuvieron que dar la cara, y en el tema cara, que hasta agreden, hasta los vecinos, oye, esa gente tiene que trabajar, bueno, es que recuerda, que la principal persona, quemada, en la tequilera, en teoría, no pertenencia, al ayuntamiento, pero, pues estaba medio, ayuntamiento, estaba medio, ayuntamiento, a la persona, por no decir, otra palabra, por no decirme camino, en inglés, a la persona, que le tocó la quemada, era la única, que no trabajaba, en el ayuntamiento, pero, sí, pero, como sociedad, ¿cómo están los líneos? ¿Qué? Fíjense que, alabas para, tenemos que vivir, como ciudadanos, que tengamos que estar, tolerando este tipo de cosas, y que, cuando, acudes a las, a las, porque, cuando me manifestaron, eso del tema, de, de, que se iba a emitir, un boletín, la policía, actuaba, ellos trabajaron, ellos levantan el reporte, y hacen todo lo, a conocente, y ellos mismos dicen, que todo este tipo, de reporte, se lleva a los cifres, o algo así, y que al tener la idea, que es todavía más, le ponen más atención, cuando va de por medio, funcionarios públicos, en situaciones así, entonces, si ellos están haciendo su parte, como fiscalización, o protección civil, o la policía, porque no se les dio, una consecución, a emitir, bueno, este, se les realizó el reporte, y todo esto, no, no pasa nada. Si es que con este tipo, de acciones, el propio, equipo de seguridad, del municipio, pierden mucha credibilidad, lamentablemente, cuando ellos son los menos culpables, ¿por qué? Porque la gente, de repente dice, a ver, aquí, si me vienes a callar, pero allá, señores y dos no. Pues lo que me borracho, es, es borrachón, lo que me dijo, la borracha es alegría, en el, en el pobres delictor, oiga, pero ¿cuánta gente había? Hay que ver todas las situaciones, si nada más estaban, dos o tres personas, disfrutando una copa, y escuchando a María Cha, yo no le veo nada de malo, a excepción, pues si fue a deshoras, si hubo mucho ruido, lo principal, era una de la mañana, y medio, era con la una, y fue domingo, y aparte, era mariachi, que estaba en vivo, o estaba un ruido, fuera a cocina, es la mariachi, pero el caso aquí, es que, como funcionario público, es que más de verdad, el ejemplo, de lo que están comulgando, porque como están, tisne y tisne, que te mandan, los campeones, amenazadores, que si no, te vas a morir, y que las fiestas, no van a, todos, o sea, son los que primero, han estado queriendo, poner la, 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 la restricción, y son los primeros, que no han tomado, en cuenta esa restricción, mucho, miren, ya me hicieron, enojarme, ya me hicieron, miren, el día, el día, el día, el día de ayer, me siento justamente, el tema, el tema, cada fin de semana, de las fiestas, de las reuniones, de todo, todo eso, de, a quien ver, a quien hacerle caso, es complicadísimo, o sea, es complicadísimo, todo, todo eso, porque, ¿cómo ven? No salimos, de una para entrar, a otra, definitivamente, ¿cómo ven? Ya me hicieron, enojarles, a los dos muchachos, me les quito, ustedes, les digan, estimado auditorio, si les damos calor, a sus dos carijos, para que no estén, fastidiando, a los regidores, para que no estén, ahora sí, boicoteando, el nombre de trabajo, de los mariachis, pues ellos fueron, a ganar su intenso, a ver, sí, sí, me voy a desquitar, de estos dos, ahí va, pongan mucha, mucha atención, pongan mucha atención, fíjense bien, ¿van a ir a la fiesta? ¿A cuál fiesta? La que van a tener, sus tantitas, y esta, ¡ay! Después, con la discusión, de van a ir a ser amigos, por promulgar, los groseros, pero es necesario, pero es necesario, pero aquí también, están bajando, caray, y dicen, a ver, y dice, apagues el teléfono, hagan el caso, y luego, que no sean los burros, que tienen estas medidas, este, este, este es un, este, también es un troll, por el lado, que no se va a leer, lo que dice, 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 es que dice una jalada, pero acá dice, los dos regidores, eran del pan, y que toma la en este, dice, ¿a qué hay quien es? saludos, a Jürgen, a Jürgen, que se mamó el lindis, Jürgen, Jürgen, ya déjenos el paso, ya, este, ya vimos, pues, que ellos mismos, ahorita se meten en el viento, dicen que por qué no, 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 ya, tenos las ornices, tú, dejamos de jugar las dominanzas, y tú no lo dices, yo los digo, era el señor Lubiano, y era el señor Reyes, los regidores, PRI y PAN, PRI y PAN, eran los regidores, el señor Lubiano, el señor Reyes, por ahí, se desató, otra que a perva de chismes, que puede ser eso, puede ser un simple chisme, que después el señor Lubiano, andaba muy enojado, pero, por lo menos, lo de la fiesta, sí, sí fue. Del otro, yo lo que me comentaron, fue que por ahí, se le agregó una vecina, sí, para que no digan, que vamos a las dominanzas, fue, este, el regidor Lubiano, del Partido Acción Nacional, y el regidor Reyes, del revolucionario instituto, los que andaban, de mierda, él tiene un punto, tiene un punto importante, este, ver cuánta gente, estaba presente, en dicha reunión, porque si nada más, era por decir, el señor, el señor Lubiano, su mujer, y Andrés, y su mujer, pues, ¿cuál es el problema? No, no, pero tampoco va por ahí. Pero, no, o sea, en esa cuestión, ahora, lo que sí es injustificable, hasta cierto punto, es la cuestión del ruido. Exacto, porque lo que está mencionando, es que ese tipo de fiesta, no es una ocasión, es una manera, el retiro, sí, 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 porque si es el tema de, ay, es que, la sana distancia de la chica, ¿cuánta gente no come en una mesa, en la casa? A veces, hay que hasta 10 jueves, en una sola mesa, comiendo, ¿no? Las familias. Entonces, si el señor Nubiana y el señor Nubiana, nada más eran ellos, y vos, tres amigos con el mariachi, bueno, comprensible, pero, lo del ruido, en ese sentido, tiene razón, o sea, domingo, hay gente que, que trabaja, que se levanta temprano, como que estar aguantando la fiesta, pues, pues, imagínate, porque está padre, y, no, no está padre, incluso, bueno, tengo entendido que es hasta las 11, ¿no? Los, los permisos para música, fuerte, y todo, todo eso. Pues, sí, pues, es un ejercicio de, 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 de civismo, de conciencia, de civismo, o sea, hay que tener civismo, pero, ya, ya, ni pedra, ya están invitados a la fiesta, hombre, je, 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 pero, a ver, ahora, ¿cómo van a ser candidatos de Morena, para diputación local, lo están contando? Pues, yo creo que es un equipo de club, ¿no? Es un equipo de club. Ahora, ahora va a ser presidencia contra candidatos de Morena, ¿no? Pero han de estar, han de traer unos candidatos que estaba poniendo 11, ya les escribieron, ¿cuál? ¿Quién es? De, de, son 11 para diputado local, hasta donde yo sé, de los que ellos, eh, tengo entendido que se registraron, son 5, yo conozco el nombre de 5, Bob Gallardo, de Abasolo, que, eh, bueno, ya platicamos un poquito de él, es uno de los líderes avanzolenses de Morena, es un joven, este, bla, 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 ¿no? El señor Rigo Elisarraraz, actual, el director, actual regidor, este, personaje de la política de El Péjamo, polémico, amado por unos, soteado por otros, el señor Rigo, eh, Elia Estrada, que lo conocerán con todo respeto en su casa, el señor presidente de, de, de Santana, también saltanense, este, Ramírez, Ramírez Zaragoza, Ramírez Zaragoza Ramírez, yo explico por, por el apellido de Ramírez, es de, la ciudad de, de, de la, entre comillas, de Santana, Paco, eh, él es, por cierto, suplente, del diputado Emanuel Carmona, o sea, no es un donario político, como de repente lo pueden hacer, si trae alguna, carrerita por ahí, yo fui regidor también, ah, ¿sí? fíjate nomás, en la época de Marcelino, si no mal recuerdo, entonces, sabes que en el primer periodo de Marcelino, eh, ya no supe, el señor Chapo, se recono, ¿no? no, ni tampoco Christian, ni Christian, no, no, no se registraron, a final de cuentas, al parecer, esos cuatro son los que yo tengo conocimiento directo, o sea, de que todo es 100% seguro, que si se registraron sin chismes, de ahí, pues yo quiero suponer, que si hubo gente de Vanímar, o de Por lo Nuevo, que tal vez, quisieron hacerlo a mano, estaban en su derecho, este, no conozco algún otro personaje que se haya registrado, pues yo, de las diputadas de la alcaldía de Pénjamo, allí sí, hasta ahorita yo solo tengo entendido que fueron cuatro, cuatro guapos, ese el señor va a ver, que con todo respeto para los otros tres, pues, para quitarle una lucha, y eso, no, yo creo que ni juntándose los tres, le llegan a la mitad, con todo respeto, pues, ¿no es que ya se desdipó esto? ¿no es como? No, porque la misma Morena dio esa facultad, inclusive cualquiera sin ser militante de Morena, se podría decir. Sí, recordemos que aquí va a haber un filtro, o sea, todas las, por decir, ahorita hay 11 candidatos a la diputación local, ¿qué va a pasar allí? Morena, nacional, recibe esa solicitud, recibe, recibe la, carta de intención, y ellos van a seleccionar cuatro, los que sientan que son los cuatro mejores perfiles, después, esos cuatro, pasan a la encuesta, donde, quiero creer que en vía telefónica, o sea, que ahorita ya no hay posibilidad de que sea, casa por casa, en vía telefónica, pues, van a preguntar, oye, conoces a tal persona, si la conozco, te cae bien, te cae mal, y ya, de ahí, el candidato, con la mejor aprobación, no es más popular, con la mejor aprobación, va a ser, el que va a banderar, y se va a poner, a las trampadas, con, con Brice, y con Don Pepe, pero, pues, ¿cómo van a ser, si no son muy conocidos, cercanos de los más conocidos? Por eso, es que vamos a lo mismo, por decir, con todo el respeto, que se merecen los otros precandidatos, con una encuesta, para ver, con Don Isiño Flores, con, Ivana Estrada, con el propio Carmelo, cuando de Andrés Levanada, con todo el respeto, que se merecen, a carreras políticas, y, la que venga, no hay forma, de ganarle, la encuesta, a un monstruo, como va a ver, tal vez, tal vez, la disputación, va un poquito, más pareja, porque, por decir, entre Rigo y Job, puede estar la disputa, ya que el señor Chacón, pues, dijo, en el pastel, ahí hay un, poco más, de competencia, hay un poco más, de motivo, de hacer la encuesta, porque, por lo menos, hay dos interesantes, dos fuertes, desde Rigo y Job, los otros dos, que metan a la encuesta, no metan a ser, de adorno, no, de ahí, vamos a ver, cómo se desanudar, todo eso, pero en términos prácticos, ya no están los tiempos, para tanta, ya, los demás, ya están trabajando, ya andan arriba, y los trabajos, y los trabajos, volvemos a lo mismo, por decir, este, caso de Abasoro, le pongo el caso, qué mensaje da, Abasoro, con Morena, nivel Guanajuato, cuando una, precandidata, y algunas, comillas, tamaño cerro de San Miguel, una precandidata, ya fue presentada, y le levantó la mano, Mario Delgado, presidente nacional, qué mensaje le estás dando, a las otras precandidatas, como un chango, su banano, pues esta, esta pipa, ya se sentó con Mario, igual pasa aquí en Pedro, o sea, yo creo que no hay, no hay nadie, que me apuesta, y si hay alguien, abra apuesta, que me apuesta, que Ingenio, Caramelo, o Inán, le van a ganar una encuesta a otra, como dice, no hay sorpresas, hay sorprendidos, ¿no? Sí, pero es que también hay que, a veces en la política, hay muchas sorpresas, pero también se maneja la lógica, sigue la política, nos ha dado sorpresas, pero sorpresas, no tan sorprendentes, porque siempre hay tendencias, por decir, la última gran sorpresa, en la historia de la política, fue cuando Trump, gana la presidencia, en el año 2016, sorprendió a alguno, pero a los expertos, no, porque sabían, que había una probabilidad, había una probabilidad, importante, es que ellos no veían, lo que, los que estaban, los cercanos, a la política, es como el caso, del doctor aquí, Juan José, el doctor aquí, en Cabecera, estaba muy, con unos números, muy rojos, pero en las comunidades, estaba muy bien, hay comunidades, donde lo adoran, como el aguacate, hay comunidades, donde, y esas comunidades, son las que, las que votan, que tengan, que aquí, aquí en Cabecera, nada más, son unos unos hitones, pero a la hora, de venir a votar, no vamos, no vamos, eso, entonces, en los ranchos, sí, se llevan las camionetas, de gente, y vamos a votar, entonces, es lo mismo, con esa situación, de que, ellos si vieron, en el caso de Estados Unidos, pues uno de los asesores, fue, de los que viene, asesora a Nixon, imagínate, que, que, que equipazos, traían, ahora, este, bueno, hablando de equipos, ya, Acción Nacional, reveló, su, su planilla, fue el primero, levantar la mano, de los primeros, mostrar a sus regidores, creo que es un paso, interesante, creo que es un paso importante, la otra vez, lo habíamos mencionado, la, el destino, de la elección, que yo veo muy cerrada, sobre todo, Morena, Morena, va a recaer, mucho en los regidores, que te parece, la, la planilla, la repasamos, la repasamos, quitando algunos, unos elementos, que son, trabajadores, me, me desanima, repasamos, por lo menos, los cinco primeros, para no, yo confío, en lo que yo puedo hacer, y en lo que, yo, me corresponde, yo si me voy a comprometer, a, a sacarles, todas sus marranadas, la planilla, conformada, por el señor, Omar Gregorio, Mendoza Flores, alias, bolito, de cariño, que es, bueno, él, todavía, sigue, fungiendo, como, el rector, de, el rector, de Guanajuato, desarrollo, sigue, fungiendo, hasta el momento, tiene, hasta el 5, de marzo, para renunciar, 5 o 4 de marzo, no estoy seguro, son 90 días, son 90 días, o sea, él puede seguir, sin ningún problema, en sus funciones, hasta el 5 o 4 de marzo, por ahí, quien va a ser, su síndica, en caso de Galán, es, Josefina Isabel, Maraña Gutiérrez, de la Tática Reña, pues, ella se la va a mantenir, un partido tranquilo, que es un soporte, importante para el doctor, y durante muchos años, ha sido muy legal, y muy, este, abocada, hacia el trabajo, que le recomienda el doctor, entonces, ahí no vemos tanto, tanto problema, tanto problema, bueno, así como lo veo, el regidor 1, que pues, por ley va a entrar, o sea, 99.3% de probabilidades de que entre, gane a tierra, acción nacional, que es José Paul, Trafoya Mesa, no sé si siga funcionando como presidente del PAC, aquí a nivel municipal, sigue, o sea, no sé si haya tenido que renunciar, o vaya a tener que renunciar, este, ni el discurso, pero ya no se cambiará, nos planaría, y él, no sé si se dice, ¿cómo ves? el señor Paul, ¿cómo ya? ¿cuál es si? he tenido la oportunidad de platicar, de saludarlo, sobre todo, lo recuerdo de, de cuando fue, la caravana, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? la caravana, ahí tuve la, la oportunidad de platicar con él, ¿cómo lo ves? número uno, él va a ser decidido, retene a 99.9% ¿cuál es el paciente? pues, el señor Paul es un NL, el doctor para el partido, y ya, él, sí, él siempre ha trabajado, pues, para el partido, realmente, no puedo presionar, tanto que el partido no haya elegido, dejarle, este, la primera regiduría, pero, a mí lo que me aboca, como ciudadano, es, él, qué participación, quiere tener el municipio, qué va a ser por el municipio, desde su plataforma, eso es lo que a mí me ocupa, de los, de los, de los regidores. la, la segunda regidora, que son, ochenta, ochenta, y cinco por ciento, la probabilidad de que entre, igual, gane o pierda acción nacional, una conocida, ¿tú te hagan a Paola Olmero? Pues, mira, ella es parte del equipo de Gregorio, oye, ella es quien trabaja ahorita, menciona, eh, desconozco, pero ella era, estaba como un representante estatal, el equipo era aquí, yo, la verdad, no voy a repetir la pista, bueno, tenía una representación en el partido, y también, este, estuvo anteriormente trabajando en servicios básicos, donde fue muy cuestionada, por, por el desempeño que tuvo, pero también otro, elemento, servicios básicos, yo voy a, lo digo, públicamente lo digo, que voy a cuidar mucho el tráfico de influencias, en el tema de los, de, de Paola, porque por ahí, este, hay unas personas que me mostraron evidencia, de, de que cuando los servicios básicos, se expedían permisos, que no estaban muy, acorde, los, los de los mercados, era, creo que, no me acuerdo, que si era así como un, un espacio, no sé si por ahí, por la Bambino, que se lo hubieran puesto, se les hubieran echado, encima a los compañeros, porque ahí nunca, han puesto ese tipo de estructuras, y ya estaba el permiso de Madrid, y todo, entonces, si están en la posición del regidor, ¿qué van a hacer? van a querer, este, tener, este, este, ese nivel de, si lo estamos viendo con los de ahorita, con algunos casos, ya me imagínense en ese nivel. El Ferra, tercer regidor, que ahí es cuando se empieza a poner la cosa, color dormida, porque si no ganan, 50 a 50, de que entre, eh, José, Sí, José Miguel Herrera Flores, y si no ganan, 50 a 50, puede entrar, puede no entrar, pues no lo conozco, mío, lo que me comentan, es que, que, que también es muy cercano a Goede, que es una, que, que hasta eso que sí tiene, como alguna repercusión, con cierto sector, de los campesinos, pero no tengo mucho, si uno no lo conozco, si tiene 4 regidoras, que van a entrar, tienen que ganar, que es un mesolimo, ¿cuánto es lo más que se ha obtenido, y como 8 con el pan, con la balón, 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 pero por qué quedó tan jodido, en ese tiempo, con los otros, si todavía presencia, el rato, todavía presencia, oye, ya Inés sabemos que trabaja, por lo menos, la gente que era, la, le decía, bueno, pues este, la, la señora le echa ganas, le hago, tiene un plato, y eso, nadie buscó su reflexión, ni Loviano, ni, Paola, Paloma, este, nadie, ninguno de los otros, el rato, 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 ya de Japón, si va a estar Paola, iba a estar, eh, Paola, y va a estar, este, Isabel, tres, mínimo tres, porque si se va, Isabel es cuatro, no, Isabel es cinco, es decir, que está encuestado, ah, perdón, Isabel es un, Paola y, es Inés, y Paola ya son seguros, y, Paola, y Paola, creo que yo, si eso, ¿qué son los que, que llevaron, el premio, hora de, no quiero, hora de, rey también va a quedar Marcelino que es un buen tipo y con la experiencia que tiene de dos presidencias igual por lo menos va a hacer algo no se impone imagínate un marcelino y el del verde allí madre de dios para mi va a ser madre de dios si queda don Marcelino los va a traer a pura carrilla Marcelino se sabe imponer aunque también es un tipo muy prudente y muy consagrado pero se va a imponer don Marcelino no, no, no no más de imaginar y algo es pura imaginación imagínate para ver el presidente y Marcelino va a salir chispas cada vez cada junta ahí en el cabildo o sea nada más salir sí para nada no, no, no ¿por qué? no, no pero es como dice el líder es conciliador Marcelino no es tratable no se les olvide a ustedes que Marcelino no me pasa Marcelino participó en el candidato conjuntamente con el señor Juan José Barberta con el candidato que son grandes y todos ustedes en el país participaron posteriormente en la siguiente mes también participaron con el candidato siempre por el revolucionario con el candidato con la entrada yo creo que se les viene un infierno chiquito entrando a la administración quien quiere no, va a ser un los egos todos los contratos y nosotros no vamos a estar sentados una pelea de barra va a ser una pelea de barra va a ser una pelea de de dejar el peo o sea todos se van a empujar con todos y al final no saben ni a quien le tienes que pegar tú nomás pegas pasa como cuando se agarran a malas que los sillas y las que los vuelan sí, es un dios tremendo como se viene con los personajes porque justamente ahora el candidato también se puede poner como primer regidor Dios mío o sea Dios de mi vida pero pues ya sabemos que la mayoría tiene prudencia y no lo van a hacer pues hasta ahorita la hemos escuchado de dos y dos chiquitos o también a Pedro también viene en una vez es donde Pedro saque buenos números y se la lleve es que la moneda está en el aire a ver juega tela ahorita hoy ¿cuántos regidores había arrancado aquí o dos mil en cada oiga ¿cuántos se agarra la morena? dos dos ¿y el PAS dos? dos también ¿y el PAS y veanle dos no ese no va a ser eso ya se no van a sacar nada ¿por qué? ¿tú van a quedar nada más con el candidato no 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 por eso pero con todo lo que va a salir y las campañas ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú 3-3-3? mira, es que Fasca Roto y está Rolando también ¡ah! Roto ¡hombre! 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 es que lo que no acuerdan a ver es que también vimos esa onda de que aquí la batalla final ya habíamos dicho muchas veces chino es pelic pan y morena los demás mira con todo yo creo que lo que le dije a Perú pero no no como lo dice Félix los otros nos matan a hacer bola a ver que pescan están mandando la muerteta a ver que pescan y el perro a ver quién sabe qué está haciendo ahorita el movimiento ciudadano por ahí también en el limbo o sea este pero pero mía Rolando va a tener una participación fuerte el presidente que va a ser muy muy frontal yo no sé van a decir hasta ahí que se van a morir más que el Marcelino pues ahí ahí está que chispar que le disculpe Rolando pero Rolando no tiene la talla de un Marcelino ¡ah! pero que ya fue no tiene no tiene la talla de un José Pablo con la coña Rolando 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 se dedica a dar sus clases y hacer sus clases Rolando mira ahorita ahorita hoy está en esa cachispa porque los otros lo están permitiendo los otros refiriéndome al señor Gregorio al señor Valverde hipotético candidato el más tacho al señor de Morena que sea dándole el beneficio de la duda y y no cortándole las aulas de los otros el señor Gregorio el señor Morena y el señor Pedro Chávez lo han dejado déjate que brincan las campañas y lo van a es más yo creo que hasta los 3 se van a sentar nomás para sapear uno no pero también aparte Rolando vive en la piedad trabaja en la piedad él ha hecho su vida en la piedad él cobra de la piedad que viene a meterse acá con todo el respeto que no era viviente y no solo no era viviente y no solo y ahí nació ahí nació sí, aquí nació pero es la polémica puedo decir de una morenita la señora Laila Sanzores que esta actual alcaldesa de no sé si la Miguel Hidalgo alguna delegación en en la Ciudad de México y ahora va a ser candidata a la gubernatura en Campeche porque nació en Campeche pero jamás desde hace años ha venido en Campeche así de ilógico me parece a mí el tema Rolando con todo el respeto muy buen periodista una persona preparadísima creo que como periodista del el mejor de la piedad definitivamente pero caramba me recuerda Pedro Federico otro o sea él creyó que con su periodismo una hay un derecho muy grande entre ser periodista ser reconocido y entrar en el factor político un un derecho es que entra ¿no? es que entra que son injustas o que son un chino por favor hay tres poderes ejecutivo legislativo y judicial pero hay un cuarto poder yo lo digo más chingón que esos tres poderes ¿cuál es el cuarto poder? la prensa la prensa mi jefe la prensa o sea ese es el que a ver yo te hago la pregunta yo te hago la pregunta ¿realmente Rolando estos tres años ha investigado o ha sacado a la luz temas de pétamo de la política? ¿para qué hora ven que hacerse el ego? ha sacado el tema ¿ha hecho un activismo político real? no simulado no pero si ha aportado cosas importantes te voy a decir como que cuando este regidor quería plantear un tema de que de que te lo de las revisiones a las personas él señaló pues que eso no era este acorde al no era acorde a lo que la ley marcaba ni tampoco era ¿cómo revisió eso? eh de que la gente la pudieran revisar sin haber elementos no eso no o no pero no no ahora ahora pensémonos un momento de Rolando y concentrémonos en el PT porque si Rolando va a ser el candidato pero el partido tiene más estructura yo creo una secundaria un prepa un candidato a presidente de la secundaria que el PT pues ya se volvió lo cual usted te hacía ver es más si no invitan al Jolín no van a lograr nada no pero mira ahí te va es que también te estabas analizando eso mira yo hice una nota en referencia al tema de Regina se vio que andaba de de todos los moles le hace cosquillitas al frío le hace cosquillitas al pan y luego para el PT le hace cosquillitas y total que me la caché que en todos lados anda a la calle nos viene de comida ella come cuando le den comida pero ahí te va ya sabes que si pues han entendido una entrando que la marcan con un porcentaje alto la gente cercana ya durante dos campañas estoy platicando con esas personas y me dicen que eso no es la realidad que una cosa es que ella sea conocida y otra cosa que tenga el poder de convocatoria o de sumar votos o gente que te apoye entonces una cosa es que esas encuestas manejen que es un personaje muy conocido y otra cosa que es un personaje al que la gente esté dispuesta a seguir para un proyecto que si vamos a esos términos me dicen vete a investigar a Santana a ver que tan posicionada está la señora para que veas que le está echando mucha pena a sus tacos y la verdad no trae con queso yo recuerdo la última ocasión que anduvo de candidata no tuvo ningún voto anduvo de candidata por ahí y cometió un error ponerse a pelear con los medios de comunicación a su oeste se cansaron de vapulear toda la bola de muchachis con cosas que traía por ahí se cansaron de vapulear de nostalgo mírame grave error de la señora grave error por el espíritu a quien no la golpeamos yo creo que Regina tuvo la ignoramos tuvo su oportunidad en 2015 la desaprovechó muy feo porque en 2015 el boom de ah estos son los candidatos independientes es que estos si no van a robar es que la desaprovechó muy feo incluso quedó en su alto lugar en 2018 le fue peor le fue peor en 2018 no bueno traía este proyecto de México Libre que era el partido de Jaime Duende y Margarita Tabala que les niega el registro entonces yo ya a la señora Regina no le veo un capital político yo tampoco real claro cualquiera puede sumarse a una campaña pero que no vende espejo todos que no vende espejos los hacían también otros partidos que parece que todos van a jalar a los partidos yo no creo que por lo que también decías que como fue el caso de Jacobo que empezó una campaña muy pobre muy austera y que en un momento yo levanto que nunca se esperó que iba a tumbar al moscuro al moscuro y me diante tumbarte al moscuro yo creo que esa ha sido la elección más sorprendente en la historia de Peña hace rato que hablábamos de sorpresas creo que Jacobo ganando al niño consentido de Peña con todo respeto de Peña entonces el hombre niño consentido era nivel mujer vaya y hoy ganador vaya que me tuvo que meterle mucho corazón de inteligenia claro pues lo que pasa es que también te voy a hacer honesto en la que si no estaba más bien en todo esto o sea él era un joven que tenía ganas de participar y todo ¿cuántos años tenía Jacobo? en ese tiempo a largo de los 40 años no estaba no estaba tampoco no pero cuando cuando él arrancó como político estaba muy bien en todo esto es como el caso de la diputada esa que quiera elegirse cuando ella llega la estructura se la ponen así ella nomás viene a darle el árbol corto corto ella nomás era la bonita del pastel pero todos los demás le aventaban a hacer el pan por decirlo así ella nomás la ponían ahí en los eventos y vente para acá y vente para acá pero quien se mataba quien nos comían quien andaba en todos los ranchos era la gente del partido y la gente que le dio la confianza por eso ahora que venga a ver si otra a ver si lo hace la misma la gente va aprendiendo y creo que aquí políticamente los mexicanos ya tenemos otra visión de lo que es la política fíjate chino que dice fíjate en eso en aquella ocasión de algo que contribuyó también mucho a la opción pública como fue la desunión que traía que ha sido un nacional también nuestro gobierno lo pudimos apreciar una no quiero decir rivalidad pero sí un desmen un desmen hacia otros candidatos en concreto hacia el candidato a diputado federal también recordemos que no lo hacían menos no lo hacían menos y quien asumió todo eso influyó en la votación recordemos que en 2018 en 2012 cuando el señor Jacobo gana la presidencia fue en 2015 ¿cuál es el 2015? no se hizo ¿quién gana? ¿aferlí brusco? se gana en el 2013 no perdón fue en el 2013 Jacobo fue en el 2012 por eso él gana cuando don Enrique Peña Nieto a nivel nacional gana la presidencia su copio más gay esta Josefina Básquez Mota ha sido la candidata panista más irrelevante del nuevo siglo definitivamente pero también eso también eso influyó o sea y dijo Jacobo no sé si antes o después de la elección tenía su foto con don Enrique tenía su foto y el del copedote que se votaba los dos cálidos se va a estar pariente y eso influyó bastante aquí nos está mandando un comunicado de Morena ahora ¿esa me interesa? a ver el comunicado que Darmalcaraz que nos acaba de mandar presidente del partido dice en Morena estamos en contra de aquellos compañeros que lucran con las necesidades de la gente este miércoles la secretaria secretaria con función de presidente del comité bueno ah no la prensa señaló que hace un par de días en Cigago algunas personas se hacen pasar como miembros del movimiento de Morena que comenzaron a hacer falsas promesas de entrega de becas y apoyos por lo que se les unió de estos actos bueno ahorita los cortes van a estar a la orden del día por eso por eso los políticos deben de entender una situación bien certera necesitan necesitan el apoyo de los medios profesionales de comunicación que los medios profesionales de comunicación sean el portavoz de ellos si no les va a pasar lo que está pasando pues es que es pero por eso ya se lo tienen nuestros tiempos miembros por ejemplo que diferencia hay que una presidenta de un partido esté enviando un comunicado a los medios a los medios de comunicación porque para que nosotros podamos transmitir esas formaciones a los medios en cambio los partidos están tan tan fatos tan tan peleándose con los medios que valga que nos traen pues supuestamente que nos traen apaleando a nosotros por dos tres cosas que dicen por eso se le traba con un y a otro y los resultados que tiene uno y otro no hay con todo gusto que vamos a indicar y compartir ese comunicado que hace el partido Moreno desde luego porque también lo que ayer dijo la señora que también afecta a todas las candidaturas y todos los procesos internos de todo Guanajuato incluyendo Péjamo es que el diputado Ernesto Prieto si se dice que es otra vez a Morena pero no como presidente estatal como él lo dice Arma sigue diciendo que ella es la la presidenta estatal aún hay un despapalle que está en toda chile después ella sacó sacó una nota sacó una nota más tarde que Ernesto Prieto se le reiteran sus como militante más no como presidente de policía vuelve como militante allá en la cámara de diputados en el congreso estatal y aquí hace la referencia que durante este primer mes del año se registra 327 homicidios en promedio 10 torosos en asesinatos había en Guanajuato en ciudades como León Salahera Cuarto Ciudad Pétano Guanajuato Dolores y dice que bueno que más que nada el canal que desde el congreso se cese hasta Maripa tema muy sensible de otra canasta digamos pues tienen que hacer puestos en llamar más que nada tenemos que más que nada 104 días para el 6 de junio calientan motores ahora si de verdad porque reitero ya sabemos y algunos están haciendo una campanita por debajo del agua pero la verdadera la verdadera es un mes un mes por eso regreso y digo ahorita rolando ahorita a algún otro loquillo que empieza a tirar lo están dejando así como desahogate ahorita ahorita no te vamos a pelear a pelar no nos vamos a meter a los mosquetazos tan temprano déjate que sea la verdadera campaña y van a agarrar a la gente le encanta le encanta ese rompimiento de medias es divertido pero al final la gente no es tonta y la gente va a votar es un circo es un circo si hay dinero de por medio pues a lo menos dos más ganas no vengan su voto pero yo creo que necesitan repuntar a ver y que o sea no haya como manejar el tema de la diputada federal porque les pega si la traen en la campaña van a decir pues esta no trabajó y la traen otra vez pues ustedes son igual bueno tampoco ayuda mucho que haya una estructura importante de Juan José García en la mayoría de Gregorio no ayuda no ayuda pero lo que pasa aquí es que el problema que yo estoy viendo con la estructura es que ellos dieron la cara que no le están tocando el tema y dicen de la innombrable o sea van a una comunidad y está una delegada y le dicen señora pues le traemos otra vez a Michelle que mire cómo trabajó mire qué cosas dice en su comunidad yo creo que va a venir va a hacer su chamba en San Francisco y va a esperar los votos de de todos los candidatos de aquí que le puedan bajar con todo respeto tampoco veo que haya mucha competencia y aquí está Marcelino y aquí está Marcelino no sabe que íbolo Marcelino ¿cómo era? me sirve en una reunión pero ella me venía a ver en una reunión y acaba de cara el chingón de otra vez ahí no le estamos en vivo Marcelino en el programa ahí no sé qué no estamos chingón pero el chingón es el amarillo amarillo y aquí con él un saludo mi hija de jefes un saludo mi pancho sabe cuánto lo quiere me lo estimo gracias patrón Marcelino que te agarraste de la greña con Javier Pérez ya nos la contaron no eso no es cierto no eso no es cierto pero es mi amigo que podríamos ayudar con él pues que ya no con mucho respeto y él a mí también no sí pero que ya nos están trabajando juntos no más claro que sí estamos trabajando juntos nos van a ver pronto ya ¿será? sí señor ah ok ¿y qué onda? ¿cómo va la cosa? pues ustedes saben mejor que yo ya ándale ahora recién yo nomás me sé los chismes aquí en cortito pero ustedes se saben todos este ¿pero qué onda? ¿vas a la primera o qué? ¿quién sabe? mira no nos sueltas prenda pero vas a ver cuando la sepamos cuando tengamos la planilla la vamos a publicar pues claro cuando ya salga si no se sabe tiene que ser pública pues sí pero ¿para cuándo? pues eso solamente lo sabe el PRI estatal y mientras no haya registros definitivos pues no no podemos andar contando lo que no tenemos bueno eso sí sí cierto pues sí tengan calma hombre si serán si las cosas se dan lo van a saber y si no se dan también lo van a saber pues sí pues sí nos gustaría que estuvieras ahí en el cabildo porque va a haber cada cabrón que no vamos a a mí me gustaría que si se dan esas circunstancias y el PRI estatal y el nacional así lo deciden a mí me gustaría que la prensa fuera mi aliada desde ahorita pues la llevamos cordial ahorita no sabemos después bueno pues dejaré mi parte ah bueno pues va a ser un gusto para que no se pierda esa cordialidad no pues ahí estamos porque la intención es trabajar a gusto sí señor sí el cabrón que amarillo sabe así es pues a mí no me ha tocado ni a Nést tampoco pues es que nomás a los buenos los malos apenas se van a integrar bueno no trabajar con usted y a ver ¿cómo están viendo al PRI aquí ahorita en Pénjamo? ¿cómo estoy viendo? ajá trabajando Pedro Chávez está trabajando Pepe está trabajando la diputada local y candidata federal está trabajando pues esa yo no la conozco ¿cómo? la vas a conocer pues tiene que se está ya pues es que todavía no están registradas ajá y de alguna forma o de otra no quieren andar en problemas con los posibles impugnaciones que les quieran por ahí envidiar que les hagan perder tiempo valioso en estos tiempos ah ok ok no tarda no tarda no pues desayunó conmigo dos veces ahora en la semana probablemente la semana que entra vuelva a venir y les he hecho un grito pues a ver si así como que llegan como que llegan despistados ah así como la vez pasada no aquella fue muy formal no la vez pasada la de Pepe como va por todo quién sabe cómo se llamaba ándale una de esas así como que llegan y se echan un café ahí en la mesa vecina ah bueno descubrí estos cañones bueno pues ya que doble que nos van a envisar no siempre un honor acompañar a cualquier evento al señor Marcelino en el señor de las Cervantes un honor si señor y ya es correspondido obviamente mi Pancho gracias pues muchas gracias Marcelino por tomarnos la llamada y ese es el tipo de personas que nos gusta este platicar gente que no anda con cosas y nos cuentan las cosas como van las cosas por su nombre y así tiene que ser la verdad y la mentira tarde o temprano se descubren y si sale pues muchas gracias Marcelino nos manda a celular Pepe Herrera estoy aquí con él en una reunión con una estructura muy importante aquí de la zona urbana pues dile que se ponga pilas porque Briseida dice que trae el power y no se la va a dejar fácil ya te trae las pilas puestas ya Briseida que se ponga también a chingarle porque lo va a necesitar a ver si es cierto si señor gracias 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 mi gente buenas noches a los dos gracias pues ya lo escucharon en fe desde mi voz el señor Marcelino Elizalda Cervantes un icono de la política aquí en Péncalo y en toda la región y solo es en el de Gran Atlánta mi ídolo desde el PRI si me ídolo van a quitar en los próximos días que ahí está toda de este me miraron un zapato y me van a poner una de él la casa de la área eh pues ya ves como le pone la muestra jajaja ah sí 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 ah un figurón el jefe un figurón sí vamos eh yo le suñar ven pues se puede nada si pero no sueltan prenda ya ven como ha sido su cuestión no sueltan prenda nada se cuestionaba se viene se viene se viene se vienen las elecciones que gane el mejor que gane el que tenga un mejor proyecto para así es así es bueno toda su ciudadanía que sea incluyente que sea honesto también que sea honesto el equipo porque siempre se le carga la mano al candidato se le carga la mano a bueno al futuro presidente municipano pero muy pocas veces se le carga la mano al equipo al este al cinco residores que cada uno que cada uno trae va a ser muy interesante esta elección creo que sin temor a decirlo es ahora única para aprender a nivel es ahora o nunca pero a mi nada la duda por lo que preguntaba Marcelino es porque quiero saber en este equipo donde va a encajar el equipo de Javier y de Jacobo y de Jacobo porque al final también son una línea política interna del PRI y no hemos visto que esté integrada en este proyecto de Pedro ni en el proyecto de Japón o no hasta ahí de Jacobo está malo está malo saludos grande que después de de estar hoy es ahora nunca para Morena sea que se hacen a levantarme porque si no logran ganar esta elección creo que ese hombre que ha levantado que ha levantado Morena a nivel municipal ya se va a retirar y va a quedar en un limbo Morena definitivamente si ese hombre sin mencionar los nombres todavía gana Morena va a tener la oportunidad de repuntar en el 24 si ese hombre no gana con todo respeto a todos los que conforman Morena no hay ahorita un personaje ni residores ni gente de la nación ni ciudadanos que le llegue ni a la mitad de lo que ese hombre representa por cierto por cierto entonces es ahora o nunca creo que ese es un mensaje que se le debe quedar a todos los marionistas se deben estar unidos sin pierden esta que les toquen las golondrinas a la el partido por lo menos a nivel municipal que le toquen los golondrinas pues es que no fue mucha la diferencia fue muy poco de verdad ni polémica mil votos a mi se me hace ni polémica fue la figura de Juan José Valderio también por decir ni polémica o sea siempre 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 que es una elección cerrada va a haber polémica pero también estoy escuchando muchas cosas y también en el moderno no la tienen fácil porque mucha gente como muy apersonal el tema de que necesitaban mucho los refugios al campo bajo la percepción de ellos pues yo he escuchado mucha gente del campo que dice me he quitado en el pro campo me he quitado que el progresa y que este y que el otro y al final del día hemos visto en otros estados donde repuntó el PRI por eso por eso no sabemos no es que son estados pues Guadalila Guadalila es un estado del inicio sí 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 o sea es como Querétaro o sea nadie dice es que Morena está perdiendo fuerza porque van a perder Querétaro no Querétaro está perdido para el que sea desde un inicio Querétaro es y así se va a quedar entonces lo que tal vez la percepción dice Morena ha perdido en el campo lo ha ganado con los adultos mayores con los jóvenes los adultos mayores yo te doy el propio caso de mi abuela de mis abuelos que están agradecidos más que felices agradecidos con el señor presidente de la nación igual lo mismo con los jóvenes no tengo el dato lo voy a traer en tarea para la siguiente semana ¿cuántos jóvenes están becados en Benham? son bastantes son bastantes casi toda la bueno es el único dato que tengo en Benham entonces y dejas libres toda la muchachada de los necesites tienen su Benham y al final después la luta ¿eh? póngale póngale que bueno obviamente los chavos no pueden votar tienen 15 17 años pero sus padres es una ayuda es importante aunque sea para el camión aunque sea para el camión aunque sea para la torta en el regreso ayuda y te agradece entonces yo pues digo hay gente enojada hay gente decepcionada y hay gente sorprendida y feliz yo de todo corazón y lo digo desde el punto más imparcial que puedo pido que la vacuna no se politice tarde o temprano va a llegar a nuestro municipio se supone que antes de abrir todas las personas mayores de 60 años a nivel nacional van a estar vacunadas hoy el señor Marcelo Obrard ya dijo que este fin de semana iban a llegar bastantes vacunas al país yo espero que no se politice ni del lado de Morena ni del lado del PAN porque recuerdo mucho que cuando el señor presidente abrió las puertas para que cualquiera pudiera adquirir la vacuna para regalarla el PAN intentó politizar y decir vamos por las vacunas y vamos por Guanajuato se dieron cuenta que justamente pues las farmacéuticas están en el reventar de peligro no les pueden hacer un espacio pero yo yo de todo corazón espero que no no se politice la vacuna a mi no me agrada fíjate que ni siquiera me agrada ahorita que hablamos de los de Alba no me agrada que se politice la inseguridad tampoco no me agrada que se politice en las escrasias de acuerdo a mi no me agrada y eso y eso lo ha tirado incluso para para una persona que es este precandidata de Morena y mi que es un comentario al respecto a mi no me parece que se politice el tema de la cantidad de muertos ni de la cantidad de muertos por COVID ni las vacunas creo que son tragedias creo que son este cosas muy sensibles yo te lo digo me siento afortunado porque ninguno de los dos temas me ha tocado hasta el momento no he perdido a nadie por COVID y ojalá no lo pierda tampoco he perdido a nadie por inseguridad y ojalá no lo pierda pero siento que debe ser muy feo haber perdido a algún familiar por uno de estos dos temas y ver como los políticos intentan sacar provecho de dichas muertos hay que ver los últimos comentarios que ya casi se nos acabó de ir porque ya es la hora que el billete mata carita que se la mamole que no fume que le va a hacer daño y que pura ratas todos sin billetes los mejores va a haber Jacobo Madrid que fue el peor presidente Jacobo se la pasaba yo con barco a la botella ahora acá dicen de las cuestiones de Morena 4 Pri 2 Pan 2 ya no queremos que sea gente fresca y nueva y si ya lo estamos por la carrilla que no guarda entonces este pues si si yo creo que cerrando cerrando el programa Morena es ahora lo mundo creo que tienen la oportunidad de oro no está todo servido en maneja de plata tienen que hacer tienen que hacer trabajo tienen que hacer campaña no tiene la elección ganada para nada el pan y el pez no están amarrados no 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 pero creo que mejor oportunidad no tienen tienen el penal en el minuto morena para ganar el partido si lo fallan se lo van a chingar entonces creo que es la mejor oportunidad en la historia de Morena de este hombre para no hacer ningún que parezca un acto de campaña de chingar si no si no si no si la aprovechas perfecto si no la aprovechas se acabó por lo menos en Benjamón se acabó y si gana y si gana Morena quiere voy a salir en la camiseta con una bandera me acuerdo cuando gané en el 18 a Benjamón yo estaba en Zamora si fue muy bonito si gana Morena pues mira yo estoy y la gente cree actualmente no pertenezco a la planilla ni colaboro no estoy ahí directamente o sea no me han dicho ahí te vamos a echar o ahí te vas a ir no 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 Morenita necesito es algo que no puedo ocultar Morenita sobre todo antes que Morenita no lo siquiera o sea obradorita yo voy al señor obrador de repente con Morena tengo conflicto con el señor obrador ahí estoy si gana Morena pues que voy a hacer desearle lo mejor lo mismo que si gana el pan lo mismo que si gana el frío desearle lo mejor desearle no solo lo mejor a ella sino lo mejor a Péjamo al municipio yo creo que el municipio es sabio creo que el municipio es es inteligente y van a elegir la mejor opción si el municipio cree que la mejor opción es el PRI perfecto si cree que la mejor opción es el PAN perfecto si cree que la mejor opción es el PRD perfecto decíate lo mejor al municipio este y jugar a PlayStation eso es lo que voy a decir jugar a PlayStation jugar a FIFA no a ver pues sea está muy intenso porque ya depende de como queda el cuadro ya se puede pensar con esta persona si voy a trabajar a gusto con esta no esos tres salacanes que ya me echa el calzón y de verdad es como como va a estar el cuadro usted como lo ve pues ya para cerrar el programa amigas y amigos me estaba diciendo les aseguro que hay muchos comentarios por ahí que nos están pasando a fastidiar ahora sí que a todos nuestros criticones de mala fe los invito a la fiesta yo creo antes antes yo creo que si gana este hombre va a ser impresionante el rendimiento de por fin usted que es más grande que yo y sabe más de política y de historia creo que ese por fin se va a escuchar en todo pero vámonos saludos